Este video fue subido hace dos años, si, en el 2018. Lineage 14.1, en su versión de Android 7.1. Su última actualización fue el 19 de enero del 2018, declarándose estable no oficial, por parte de los desarrolladores. La probé, y tenía ciertos bugs como reinicio del teléfono en ciertos momentos, entre otros. El desarrollador dejó una nota en el foro, mencionando que iba a avanzar a Android 8, es decir Lineage 15.0. Pero, el desarrollador no tenía un dispositivo de prueba, así que quedó en manos de nosotros hacerle donaciones, para comprarse el dispositivo. En fin, no se supo más, el proyecto quedó allí. Sin embargo, Lineage 14.1 está liberada para su descarga al público. Bienvenidos. Hola amigos, como han pasado, espero que bien. Estas últimas semanas, me he pasado por el canal a dar una vuelta, y me topé con dicho video, y a decir verdad, estos últimos meses ha dado de que hablar de esta ROM en la comunidad J7 2015, amada por unos y odiada por otros, ya que en este año 2020, y si, un virus que lo ha puesto todo patas arriba, y que nos ha hecho replantearnos nuestro modo de vivir, de ver... Ya se hizo oficial, Lineage 17.1 para nuestro teléfono, J7, modelo 2015. Amigos míos, en Android sería la versión 10. Esta la podemos encontrar disponible en la página oficial de Lineage, que como siempre te dejaré el enlace en la descripción. Para los que aún tienen este modelo, los invito a probar esta ROM, en fin, hoy, vamos a hablar de ello en resumen, y así proceder su instalación. Lineage 17.1. Se declaró estable el 25 de febrero de 2020. Siendo una ROM, aún no oficial. Después de tantas compilaciones, siendo la primera el 26 de febrero de 2020. En mi caso la empecé a correr en mi dispositivo, desde la quinta, es decir, la del 11 de abril de 2020, está genial, muy fluida para el día a día. Pero no todo es color de rosa, yo que utilizo Instagram, notaba baja calidad en sus historias, por lo demás todo bien. El 25 de junio de 2020. Fue la primera compilación oficial de Lineage 17.1. Actualmente se encuentra disponible para su descarga desde la página oficial de Lineage. Estos son los desarrolladores que van a estar manteniendo la ROM en pie, y los diferentes modelos soportados. Así que ellos se llevan todo el crédito. Sin más, empecemos con dicha instalación. Lo primero, ingresamos a la página oficial de Lineage. Enlace en la descripción como siempre. Buscamos nuestro dispositivo, en este caso el J7, modelo 2015. Pulsamos en la última compilación para empezar la descarga. Ahora, ingresamos a esta página para descargar las Google Apps y seleccionamos lo siguiente. Aquí te recomiendo elegir las Pico, que es lo mínimo necesario para ejecutar los servicios de Google. Descargaremos una Recovery personalizada, en este caso, TWRP. Realizaremos una instalación limpia. Buscamos nuestro J7, seleccionamos este. Aquí les recomiendo descargar la versión 3.3.1, ya que la más reciente nos dará error Ahora al instalar Odin, descargamos este programa para flasear la Recovery, descargamos cualquiera de estas versiones, les recomiendo la más reciente. Descargamos el ADB Fastboot, esto lo utilizamos para instalar mediante CMD. En la parte inferior encontramos las versiones, descargamos la más reciente. Es importante tener los drivers de Samsung instalados. Desplegamos aquí, y seleccionamos Samsung. Estos archivos están libres de virus. Son seguros. Antes que nada, instalamos los drivers de Samsung, simplemente abrimos el archivo y ejecutamos el programa de instalación. Pulsamos siguiente, siguiente, dejamos todo por defecto. Ahora extraemos el archivo que contiene el programa Odin, lo extraemos, aquí solo nos interesa este. Ejecutamos como administrador. Tranquilos, aceptamos. Una vez abierto el programa, pasamos al teléfono y lo colocamos, en modo descarga. Antes de proceder, asegúrate de tener activado el desbloqueo en, y la depuración USB, que se encuentran en las opciones de desarrollo. Apagamos el teléfono, y presionamos el botón de bajar volumen, más el botón Home. Y sin soltar, el botón de encendido, hasta que el teléfono se encienda. Conectamos el teléfono mediante el cable USB. No saldrá esta pantalla azul. Si se preguntan por qué no me aparece así, es porque abrí el modo descarga desde una recovery. No hay problema. Ahora vamos a la compu, una vez se nos haya marcado esta casilla, vamos bien. Seleccionamos aquí, para seleccionar la recovery que hemos descargado previamente. Nos vamos aquí, y desmarcamos esta casilla, para que no se nos reinicie el teléfono automáticamente, una vez terminado el flaseo. Para iniciar, presionamos Start. Si el flaseo fue un éxito, nos marcará en verde. De lo contrario, volvemos a intentarlo, llevando a cabo los pasos previamente mencionados. Ahora, iniciamos en modo recovery. Anteriormente, hemos desmarcado la opción auto reinicio, ahora lo que debemos hacer es presionar nuevamente los botones, de bajar volumen, más el botón inicio o el Home, como lo quieran llamar, y sin soltar el botón de encendido. Esto, para reiniciar el dispositivo. Cuando se haya apagado la pantalla, pasamos de bajar volumen, a subir volumen, sin soltar el resto de botones. Es lo mismo con el comando de teclas, siendo que esta vez vamos a presionar la tecla, subir volumen. La imagen que sale en el bot es distinta, porque estuve probando otras ROM personalizadas, es algo aclarar, sigamos. Aquí podemos seleccionar nuestro lenguaje, y deslizamos. Ahora, vamos a hacerle una limpieza profunda. Seleccionamos, limpiar. Limpieza avanzada. Seleccionamos Dalvik Cache, Cache, Datos, Memoria Interna, y Sistema. Ahora, deslizamos. Volvemos al inicio. Al presionar, instalar, podemos observar que esta totalmente limpio. Ok, volvemos y presionamos en, avanzado. Seleccionamos cargar archivo por ADV. Simplemente deslizamos. En la compu, nos vamos a esta ubicación, para iniciar ADV Fastboot, que previamente hemos descargado e instalado. Aquí, vamos a pegar, el archivo Lineage 17.1, y el archivo que contiene las Google Apps. Ok, una vez hecho esto, ejecutamos este archivo llamado, CMD Gear, como administrador. Digitamos el siguiente comando, y damos Enter. Esto es simplemente para detectar nuestro teléfono. Ahora, digitamos el segundo comando que nos permitirá la instalación de los archivos. Primero vamos a instalar Lineage. Después de un espacio en el comando, vamos a pegar el nombre del archivo, tal cual como está, sin cambiar nada. Al final, le agregamos .zip. Damos Enter. Empezará la instalación del sistema, solo nos toca esperar a que termine. No moveremos nada. Una vez terminado, en la Recovery damos Atrás. Presionamos nuevamente, Cargar Archivo por ADV. Esto, para instalar el siguiente archivo, que serían las Google Apps. Ahora, en el CMD, hacemos lo mismo. Digitando nuevamente el comando anterior. Después de un espacio en el comando, vamos a pegar el nombre del archivo, tal cual como está, sin cambiar nada. Y no olvidarnos de agregar .zip. Damos Enter. Una vez terminado, cerramos el CMD. Y en el teléfono, presionamos, Reiniciar Sistema. A ustedes no les va a salir este bootlogo, como dije anteriormente es de otra ROM, así que tranquilos. Aquí ya está iniciando, esto suele tardar, ya que es el primer inicio de la ROM, así que paciencia. Se inicia el asistente de configuración. . 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 tema funcionando correctamente. Tenemos a primer vistazo la tienda Play Store, y en la parte inferior tenemos teléfono, mensajes, contactos, navegador, cámara. Aquí tenemos más apps, como vemos no son muchas las apps, ya que instalamos el paquete Pico, de las Google Apps. Vemos que aquí nos incluye, un ecualizador para mejorar el sonido, no suelo mucho utilizarlo. Aquí tenemos el navegador nativo de Lineage. La verdad es fluida la navegación, para qué decir más. Aquí podemos determinar el tamaño de la fuente que queramos, cuadrícula, color de fondo y demás. Aquí estamos en los ajustes, en acerca del dispositivo veremos nuestro modelo, así como también la versión de Android, y veremos la compilación de Lineage que hemos instalado. Aquí tenemos el actualizador, si hay una actualización nos aparecerá aquí. De momento no, porque hemos instalado la última. La cámara esta funciona perfecto, así como la frontal, hablando del flash también funciona. Linterna, datos móviles, dual sim, bluetooth, wifi, funcionando. La opción de transmitir pantalla no funciona, sin razón, sin motivos. El audio, funciona bien, tampoco hay que exagerar. Hablando de batería, tenemos estas opciones, que ya han venido saliendo en versiones anteriores de Lineage. Nada nuevo. Eso sí, tengo que decir que se agota rápido cuando está cerca del 15-20% de carga. Al cargar nuestro teléfono, bien, pero cuando se acerca al 80% tarda demasiado, supongo que estará haciendo algún proceso para calibrar. Interesante, no lo sé. Espero que solucionen eso. Desbloqueando las opciones de desarrollador, presionamos varias veces aquí. Uso de memoria, por ahora estoy utilizando 869 MB en promedio, pero a medidas que instalemos aplicaciones juegos, esto va incrementando, lo normal. Aquí gestionamos, cuánta memoria están utilizando nuestras apps, en las últimas 3 horas. Activamos esta opción, suelo utilizar mucho, reinicio avanzado, muy buena esta función, que te permite abrirse a recovery o modo descarga, sin tener que apagar nuestro dispositivo, entre otras. Así concluimos este video, espero que te haya sido útil, si es así, no olvides darle me gusta y apoyándome con tu suscripción, me harías feliz y me motiva a seguir subiendo contenido. Si tienes alguna duda, pregunta, sugerencias, déjamela saber en los comentarios, los estaré leyendo. Si encuentras algún otro bug, me lo cuentas. Espera, no me voy a ir antes de mencionarte, que existe un grupo en Telegram, por si te quieres unir, administrado por uno de los contribuyentes de Lineage para J7, 2015. Allí se habla acerca de esta ROM, bugs, preguntas y otras cosas. Debo decirte que es en inglés. Para eso está el traductor, úsalo, ya es tu decisión. Ahora sí, me despido, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video. Saludos. Saludos.